Música Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar Bueno, amigos y amigas de Vídeos Altafol Cálida, hoy estamos haciendo la alabación de Jarana y vamos a aprovechar de, ya que nos visita la escuelita de Ismael, de aprovechar de grabar unas cuantas canciones más y ofrecer a ustedes unas cuantas canciones de la escuelita de Ismael. Su profesor, Ismael Cáceres, bueno, es profesor de todo, en todo, corre camino. Bueno, ¿cuántos alumnos hay, Ismael? Pues actualmente, si no estoy equivocado, creo que somos diez personas en total. Hubo un par de alumnos que nos empezaron hace poquito y somos diez en principio. ¿Hay plazas para más? ¿O ahora mismo que está limitado con esta pandemia, pues no se puede aceptar? No, todavía hay plazas. Hasta que no cambien las normas, creo que ahora mismo podemos estar nueve alumnos, más yo, en cada grupo que formemos. Nosotros somos diez, tenemos diez alumnos, pero están divididos en dos grupos. O sea que en ambos grupos pueden meterse más gente todavía. Sí, sí, pero el tema este también está... Está muy controlado eso. Muy bien. Bueno, queremos aprovechar también, queremos aprovechar también que, aparte de, digamos, de hacer el profesor de clase, también está apoyado los alumnos, lo que hay aquí hoy y aquí presentes, está apoyado por cuatro personas más, ¿no? Cuatro. En este caso a Carmen, que la tenemos allá atrás, el Suso, allá atrás también, y a Cecilia Luna. Bueno, yo conté cuatro, pero eran tres, ¿no? Cuatro, ¿eh? Bueno, cuatro contigo. Y, aparte de esto, Ismael, pues, también tiene, para aquellos que también quisiera aprender, a tocar un poco, también él tiene un programa, Los Miércoles, para que la gente quiera aprender un poquito de tocar también, pues, tiene Entre Cuerdas, ¿no? Es el programa que tiene Los Miércoles, y después también tiene Los Viernes, que es para cambiando con Ismael. Sí, este programa del Miércoles, un programa, es un programa sencillito, de hecho, lo más humilde, porque tenemos, los medios no son muchos, y intentamos poner algunas cancioncitas, y explicándolas a la gente de forma sencilla, para que la puedan practicar desde casa, poniendo el vídeo, yo tocando, y ellos para que puedan ir acompañando. Y el programa de Los Viernes, pues, Parrandeando con Ismael, que es en el que pongo imágenes de diferentes parrandas, de nuestras islas, con la música popular y más parrandera, y para un poquito promocionar las parrandas de nuestras islas. Los miércoles, bueno, para principiantes también, o un poquito más avanzado. Sí, hombre, habrá semanas en las que pongo algo, quizás algo más dificilillo, pero bueno, con un poquito de práctica, si se ponen con constancia, pues, lo pueden sacar sencillamente. Pero siempre intento los mismos ritmos, no me cierro solamente a los canarios, sino todo tipo de ritmos. Y siempre doy una versión más básica, digamos, aunque después haya una más elaborada que la que se suele tocar por ahí, para que todo el mundo pueda participar. Para todos los niveles. Bueno, y el que quiera aprender un poco más, pues, a la escuelita de Ismael, vamos a poner el número aquí de contacto, ¿no? Si le parece bien. Para todo aquello que quiera, para que quiera contactar con Ismael, pues, bueno, se pone en contacto con él. Pues, señores, le dejo ya con la escuelita de Ismael. Deberingo nos vamos pa'l monte en pirata, en pirata. Deberingo nos vamos pa'l monte en pirata. en pirata en pirata me echaré vino en pirata en pirata en pirata. nos vamos pa'l monte en pirata en pirata en pirata de Belingo nos vamos pa'l monte en pirata en pirata con el *** y en piratas. en pirata en pirata Dejarse aquí el corazón, fue de lo más natural Si con un manche fue a dar y comió mojo picón Fue de lo más natural, dejarse aquí el corazón De Belingo nos vamos pa'l monte, en pirata, en pirata De Belingo nos vamos pa'l monte, en pirata, en pirata Dejaré vino tinto a seis coches, que no arranca, que no arranca Dejaré vino tinto a seis coches, que no arranca, que no arranca ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, qué niña más bonita, si me la quiera su madre, si me la quiera su madre, si me la quiera su madre. Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Ni te aspiren, ni te antojan, ni te hagas derogar, que yo nunca he pretendido. Nacimos de tal parrales, nacimos de tal parrales, nacimos de tal parrales, ni te atires, ni te atires, ni te antojan, ni te hagas derogar. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásame el motor, que se te sale el agua por el carburador. Estás listo en el alcohol, que se te sale el agua por el carburador. Y vayamos a usarme el motor para el carburador. Segunda agua por el carburador para el carburador. Cecesal, repásame el motor y amargo por el carburador. Andrés, repásame el alcohol. Presa tu умhalf por el carburador para el carburador. Es la posición de las bandas deemie. ¡Gracias! 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 Y de tanto zarandear Y de tanto zarandear Y de tanto zarandear Se está levantando el viento Y queremos terminar ¡Gracias! 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 Por la carretera El guía del pino Bartos peregrinos Camino a Teró Riscos y barrancos Valles y laderas Gran canaria entera Canta su fervor ¡Gracias! 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 cada violeta azul y en las luces flores de rosillo y en mis ensueños y en mis ensueños murió la perla de mi fe y la corona y en bugarro que en ti la luz de la flor y en brillante la jota de rosillo y en tu memoria y en tu memoria murió la perla de mi imperial corona y en bugarro que en ti la luz de la flor y en brillante y en tu memoria 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 los palomas al volar dejaron su palomar en el olvido no pudieron regresar y al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido ahora sí puedes gozar ahora puedes vacilar con quien tú quieras ya no quiero de tu amor ni me pueden engañar tu caricia traicionera los palomas al volar dejaron su palomar en el olvido no pudieron regresar y al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido y al fin de tanto volar en tu memoria así pasa entre los dos fue que te bendiga Dios quien fue el testigo ese amor pasó veloz pero a uno de los dos le vendrá el mayor castigo me despido con dolor llevo mi alma aquel record de tu estabilidad fue mentira nuestro amor dejaste en tu emiscer una pena y cruel actío los palomas al volar dejaron su palomar en el olvido no pudieron regresar y al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido encontrar un nuevo nido ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!